De 2L, magia de Pirlo, rap de lleno dice El mar del norte es bastante traicionero, es hora de enseñarle las reglas del juego Si me muerdo la lengua te juro que me enveneno, corrientes de rabia trajeron este rap de lleno Años atrás en más plazas que un torero, hoy en día en más barras que un camarero Ajeno a una industria que se pudre en fama y dinero, el día de mañana en la sombra te espero Ya no se enreden, corran como pelele, hablen más por las redes, sin eso se me mueren Vídeos con mil mujeres, ni ellas les quieren, de lejos se les huele, en mi mano nunca remen Dime que quieren, sin mi esto se muere, de mi nada esperen, piden lo que más duele De mi no se apoderen, si yo puedo yo puede, rindan más y generen Hoy vengo sin la L, fluyen ríos de letras, maquetas completas, repletas de ritmo Muchos críos me retan, respeta galeta, la meta lo mismo Huye, la mente juega, es que sigue mi dieta, faceta reseca, suena, trompeta, maqueta Meto gambeta a la meta, la magia de Pirlo Sigo delirro, respiro tranquilo, domino caminos, alfilo en vinilos, controlo sonidos, ruidos estiro Este zafiro no puede enfundirlo, miro mis giros, admiro, aspiro, escribo un papiro Bebo guajiro, transpiro oídos, compiro con vino, amigo, este vino a partirlo Le doy al play en cabina y ya se pone el resto, yo no vengo aquí a ganarme un puesto Ni que me digan bro, eres un crack, un sábado puesto, hoy vengo a ponerle a sus pastas el pecho Soy el toque de que da mandado por Franco, después de las doce solo ves tiros al blanco Letras escritas al filo de un barranco, a un total noventa no le afectan los impactos Ya no se enreden, corran como pelele, hablen más por las redes, sin eso se me mueren Videos con mis mujeres, ni ellas les quieren, de lejos se les huele, en mis manos nunca remen Dime que quieren, sin mí esto se muere, de mí nada esperen, piden lo que más duele De mí no se apoderen, si yo puedo, yo puede, rindan más y generen, hoy vengo sin las L Brother, hago free, que parecen temas, por eso venir hasta aquí no cuesta problema Sé que está muy quemada la cena, me enseñaron a pagar con las mismas monedas Te juro que con 20 visitas mis temas brindo, la que más me importa es la de mi abuela un domingo Quiero que aunque pasen los años siga siendo distinto, por mucho que quieran no me cogen el ritmo Sálganse pa' afuera, sálvese quien pueda, fije que se enteran, golpes en la arena Les dejo sin cena, sé que te envenena, cuenten a docenas, envidia en la cena Sálganse pa' afuera, sálvese quien pueda, fije que se enteran, golpes en la arena Les dejo sin cena, sé que te envenena, cuenten a docenas, envidia en la cena